Muy buen día Marzo 21 del año 2020 Hoy iniciamos 6 de la mañana Aquí a hacer aseo Estamos haciendo aquí La evidencia Para demostrar Que el trabajo se hace Entonces ya hicimos Este segundo piso Hicimos aseo Aquí a los pasillos A estos salones Limpio Gras Mostrando evidencia Mostrando evidencia Limpio Limpio Más tarde Ya está esto llenito de hojitas Bueno bendito sea Dios Pero el trabajo se hace Limpio Y ya el carro de la basura Se llevó Ya pasó y se llevó La basura que había Se me olvidó Haber hecho el videito La caneca que está vacía Y nos quedó esta parte Que ya será para el martes Con el poder de Dios Ya la sacamos Aquí ya tenemos Aquí ya tenemos recogida la basura Recogida la basura Para echarla nuevamente A la caneca Porque ya no tenemos La opción De sacarla hoy Lo sacamos Que en el poder de Dios El martes Limpio 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 Son las 8 y media De la mañana Y todavía no terminamos Desde las 6 Estamos haciendo aquí Aseo Bueno, muchas gracias